Con la orilla de la mar tu caminaba Y tu mirada con la mía se cruzaron Tu me dices deja todo y ven conmigo Dejo todo y al instante yo te sigo Anunciamos la venia del nuevo reino Con alegría llevamos la buena nueva Al hermano le decimos que le amamos Y todos juntos venceremos toda prueba Con María nuestra madre seguiremos El camino que nos lleva a Jesucristo Y el Señor nos llevará a nuestro Padre A disfrutar de la mansión que nos hizo Infinitas son las gracias que te damos Por mostrarnos el sendero a seguirte Te adoramos y alabamos Señor nuestro Nuestras faltas las perdona y nos bendice De la bollo y de la bollo a Cristo de corazón Te la bollo y de la bollo a Cristo de corazón Te la bollo y de la bollo a Cristo que es nuestro Dios Te la bollo y de la bollo a Cristo de corazón Te la bollo y de la bollo a Cristo que es nuestro Dios Oiga Y quien dice que la iglesia de Cristo No se goza Los católicos Somos alegres Con María nuestra madre seguiremos El camino que nos lleva a Jesucristo Y el Señor nos llevará a nuestro Padre A disfrutar de la mansión que nos hizo Anunciamos la venia del nuevo reino Con alegría llevamos la buena nueva Al hermano le decimos que le amamos Y todos juntos venceremos todos a prueba Le la bollo y de la bollo a Cristo de corazón Le la bollo y le la bollo a Cristo que es nuestro Dios Le la bollo y le la bollo a Cristo de corazón Le la bollo y le la bollo a Cristo que es nuestro Dios Bumbla Para Cristo Ajá